Es un torneo que lo venimos haciendo hace unos cuantos años entre varios clubes, junto con Galvez, Esperanza, también San Jerónimo, Progreso y lo bueno de este año es que también se han sumado clubes como el Auntini de Santa Fe, el Náutico, así que bueno, un fin de movidito con alrededor de unos 70, arriba de 70 jugadores que se reparten entre los dos clubes. Bien, contame chicos de qué edad están participando de este torneo, por lo menos aquí en Central. El torneo en realidad se trabaja por niveles, hay dos categorías que es sub 10 y sub 8, que es lo único que digamos que por ahí se respeta y después se trabaja por niveles, no tanto por edad sino por nivel, son 5 niveles, arrancada de un inicio, nivel 5 y ahí vas bajando hasta llegar a un nivel 1 que estarían los más avanzados. Bien, bien, me imagino que a medida que justamente va avanzando el nivel se va volviendo un poquito más competitivo. Sí, esa es la idea, que el chico que por ahí ya empieza a ganar en un nivel, ir pasando de un nivel inicial a un intermedio y después como objetivo es tratar de llegar al nivel 1, siempre es el objetivo que se tiene que proponer el alumno. Y también obviamente que más allá de todos los chicos que han venido a otras localidades, también muchos chicos de Central están participando, Don Nico. Sí, 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 contento también por eso, o sea, tenemos hoy a los chicos del club jugando en diferentes niveles, alrededor de 10, podrían haber sido algunos más, por ahí algunos chicos tenían otro compromiso, pero muy contento, muy contento porque no solamente es que participan acá sino que están yendo a jugar a otros lados. Por ejemplo, cuando fuimos a Galvez también tuvimos una gran participación, arriba de 10 chicos. Calculo que después de acá iremos a Santa Fe o Esperanza también, eso es otra opción. Y bueno, ojalá, ojalá se sigan sumando porque hay para seguir sumándose y que se animen, en realidad es animarse. Son torneos que uno lo toma como torneo, pero la idea es que sea más recreativo, que empiecen a participar, digamos, de jugar con otra gente, no siempre con los mismos. Y bueno, ojalá sigamos sumando. Y sobre todo, más allá de que seguramente entrenan muchísimo, el hecho de empezar a competir con otros tenistas le da también otro sabor, digamos. Es diferente, está bueno. A ver, se empieza a armar un ambiente porque se van conociendo a poquito con chicos de otras localidades. Los chicos acá, tengo una camada de chicos que están de lunes a viernes, están todo el día jugando, o sea, te da gusto verlos acá porque tiene esa vida de club, siempre están esperando cuándo es el próximo torneo, así que bueno, por fin les llegó también el momento a ellos que puedan desarrollar, mostrar lo que vienen entrenando, digamos. Contame Nico, ¿qué días están entrenando y más o menos en qué horarios? Los días acá de entrenamiento son de lunes a viernes, siempre. Y después los horarios siempre es de la mañana y estamos terminando, te digo, 10 y media de la noche, 11 de la noche, muy tarde. Pero, te digo, los horarios son, digamos, se arranca desde las 8 hasta que, no sé, 11 de la noche estamos dando. Obvio que siempre la carga horaria más es a la tarde, siesta, noche, por ahí la mañana cuesta un poquito. Pero bueno, siempre hay turnos, siempre hay alguna clase por dar en el transcurso de la mañana. Cualquier interesado que consulte, que pregunte, siempre hay tiempo para sumarse, como decías. Sí, sí, estamos siempre en el club, o sea, si hay un lugar donde me van a encontrar es acá. O sea, vengo muy temprano, me voy muy tarde, o sea, que el que quiera venir, participar, incluso también hacemos torneos internos constantemente. Hacemos de singles, de dobles, de adultos, también en distintos niveles. Están viendo gente de otros lados a jugar, de Esperanza, de Galvez, también de San Jerónimo. Así que, también, invitarlos a ese tipo de torneos cuando quieran venir, a clases, pueden preguntar. Cualquier cosa también en Secretaría del Club pueden pedir mi número y yo les puedo dar una referencia y disponibilidades de horarias.